69.9 FM ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres dejar la depresión por el sobrepeso? ¿No te gusta hacer ejercicio? ¿No quieres dietas? Entonces toma los chochos de Jessica Receta única de carga de hierbas y especias que te harán perder peso gradualmente Vamos, trata los chochos de Jessica Resultados garantizados en tres meses o menos Temperamental Enigmática Sensual Sarcástica Objetiva Única Señoras y señores A través de 69.9 FM Con más de 30 años en radio Toda una leyenda del show más escuchado al mediodía Jessica en vivo La diva de la radio Comenzamos Así es, comenzamos El número es 913-406-8659 Dale Rey Dale 913-406-8659 Es el número a marcar Recuerda, es una pregunta para una respuesta Tienes que mandar un texto Al 913-406-8659 Dime corazón Hola ¿Puedo pagar mi teléfono? No tenemos ya bus aquí corazón Sí Gracias Ándale 913-406-8659 Es el número Y comenzamos Recuerda, cuestiones médicas Con doctores Cuestiones legales Con abogados No conmigo Y si mi marido me engaña O mi esposa me engaña Eso es para otro show ¡Bueno! Bueno Hola Hola, ¿cómo está? Sentada, fumando Y chingándome un café ¿Y usted? Ay, yo es quien chinga Lavando trastes Uy, si no te vayas a cansar mucho ¡Ande, no! Bueno, nada más eso Ando haciendo más cosas Pero lavando los trastes Y no lo que estaba haciendo Ridícula ¿Y qué va a ser tu pregunta? Nomás quítate de los trastes Porque los ruidos me surran Ah, bueno Mi pregunta es Si mi esposo me quiere Ay, no mames Adiós ¿Qué babosada es esa? Ande, no habiendo cosas más importantes ¿Te fijas? Ay, sí Mejor sigue lavando los trastes Comadre ¡Ande, no! ¡Hola, Osvaldito! ¿Cómo estás, mi amor? Así ¿Hola? Hola Hola, Chese ¿Cómo estás? Pues mejor que tú Porque te oyes Para la chinita Tú, por no decir A la gringa Pues es mejor Porque estoy Ay, qué pinche sueño Trae, güey No manches Acabo de Mandarme un mensaje Hace un minuto Thank you ¿Que le pegaste a quién? Acabo de mandar mi mensaje Hace un minuto ¿Y de qué hora que quieres? ¿Un pastel o qué? No, quiero darte las gracias Por haberme marcado No, espérate A ver si no te mando a la ñonga Y me la sigues dando las gracias Así Ay, no Por favor, no Oye ¿Qué va a ser tu pregunta? San Juanita Elizabeth Lo demás quisiera ver Si me puedes Leer las cartas Porque Pues tengo un problema Con mi pareja ¿Qué problema? Pues yo soy mamá soltera Y la verdad No sé si Con esta persona Funciona Funcionaría Y si no funcionaría A ver, güey Quítate Quítate los audífonos Porque casi no se te entiende nada ¿Que qué? Ah, sí A ver ¿Ya me escuchas? Sí A ver, ¿qué dices? ¿Que qué es tu pregunta? ¿O lo que pasa Que yo soy mamá soltera? No, pero la pregunta No, ¿qué eres? Oh, este Que si Que si tú crees O podrías ver en tus cartas Si con esta persona Yo podría ser una vida Más adelante Definamos una vida Más adelante Estar bien con mis hijos Y estar bien conmigo ¿No se te hacen un chingo De preguntas? Ah Sí, tal vez ¿Verdad? Y nomás contesto Una Nada más quiero ver Si lo de nosotros Va a funcionar o no Funcionar ¿Está descompuesto o qué? ¿O lo andan reparando? Ah, más o menos Ahí andamos reparando ¿Qué andas reparando? Nuestra relación ¿Por qué? Ah Porque hay unos pequeños problemas ¿De qué? Ah Como que hay muchos celos Desconfianza Entonces Yo quisiera saber Si él me ha engañado O me está engañando Les dije Le ven Nomás tira Dales cuerda 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 Como con el que va a pescar Tiras Y nomás le dices ¡Sas culebra! Yo no sé por qué juegan Ya saben Cuáles son las preguntas Ya sabes Cómo preguntar Tú quieres saber Si te engañan Ese es otro show Se llama Mujeres engañadas Y uno que otro hombre también Entonces Pero se inventan historias Y yo pues Llenando el autobús Ávanos con la siguiente pregunta Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Bien, Jessica Gracias ¿Qué tal? No me des las gracias Hasta que no te mande a la ñonga Así, ¿no? Yo estoy contenta ¿Qué va a ser tu pregunta, mi amor? Oh, mire Es que lo que pasa Es que yo tuve un problema Muy grande con una familia Hace como seis años Ajá Y de ahí para acá Haga de cuenta Que yo me la paso enferma Y me la paso del hospital Oh, sí Para eso es de doctores ¿Se acuerda? Vámonos pues ¿Viste qué rapidito? No, yo le... Y no digas que no le contesté ¿Verdad? Le digo Se inventan Mira, yo le sigo Llamadas Tengo muchas, mi amor Hola Hola ¿Qué va a ser tu pregunta? Hola Jessica Pues fíjate que hace como dos meses Me pasé Y hemos tenido problemas De desconfianza Desde que éramos novios Estoy viviendo actualmente Aquí en Estados Unidos Y El día de Ayer Empezamos a discutir Porque hace diez días atrás Pues ya no tenemos relaciones O sea Se le va como el apetito sexual Ya no hay como esa comunicación Entonces He tenido un poco de Desconfianza En ese sentido Y quiero saber Si él tiene a otra persona A otra chica Con él ¿Viste qué calladita? Yo ni... Así nomás Así Así Ándenos Boletos disponibles ¿Cuántas llevamos? Tres Ándenos Les digo ¿Por qué? ¿Por qué son así? Qué barbaridad Y luego te dicen Siempre veo su show A ver Pues Hola Jessy Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Aquí Esperando a ver ¿Qué puerta te toca a ti? No me vayas a mandar A la ñonga Pues no preguntes Pendejada Oye Cuatro ¿Qué va a ser tu pregunta? Este Mira Mi pregunta va a ser Este Quiero cambiarme de casa Este Y hay dos opciones Pero haz de cuenta Que la primera Este La señora La está remodelando Y piensa venderla Está entre venderla Y rentarla Y el otro señor Tiene un problema Con el título Entonces prácticamente Esta es Cuestiones legales Y de ahí vamos Y seguimos Cuatro O cinco ¿Viste? Parece que no saben El autobús Se va a llenar bien Es que los sábados Así Entonces ¿Se han fijado? Los sábados La gente está Medio Medio Hola Jess Hola señora ¿Cómo está? Bien 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 Jess Mira Jess Quería hacerte una pregunta Adelante Mi bella Ok Hace Ocho años La pareja de mi madre Falleció Él Este Fue como mi padre Fue como mi padre Yo nunca le dije Padrastro Porque ellos Se juntaron Cuando yo tenía Como unos catorce Quince años Entonces Ya En ese tiempo Ellos se movieron Para acá Para Estados Unidos Y vivíamos aquí Todos Toda la familia ¿Verdad? Por parte de mi mamá Por parte de él Pues se quedaron en México Yo siempre lo traté Lo ayudé Lo apoyé Pero hubieron Dos cositas que pasaron Y este Y creo que yo Como que me porté Muy mal con él Pero Yo pensé ¿Verdad? Mi actitud Mi actitud fue Por lo que él hizo Entonces Falleció mi madre Hace nueve Y era el siguiente año Falleció Entonces Quería saber Si Si Este Él está descansando O Él Piensa que yo Hice lo correcto ¿Cómo se llama El show? Mi actitud ¿Cómo se llama El show? ¿Consultando O la pepa peluda? Ok Sorry No pero Viste Todo Te acuerdas que todo Tiene un departamento Todo tiene un lugar Todo tiene Un tiempo Para cada cosa Por eso Lo dividimos En secciones Para que Para que cuando Tú quieres Algo Nada más Sea de eso Y estemos Más enfocados En eso Entonces Es para el show De la pepa ¿Estás de acuerdo? Bueno Claro que sí Yo sí pues Cuídate Saludos Ándale mi amor Ok Bye bye Hasta luego Noventa y cinco De noche ¿Qué dijo la otra? Ya no quieres contestar Entonces ya me voy Pero caminándole Vámonos ¿Verdad? No No pierdo Seguidores Porque pues No andamos Coleccionando ¿Verdad? Gracias 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 mi corazón Qué barbaridad Por tener La miel Y así estoy yo Miri Así Hola 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 Buenos días ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Muy bien A ver Dígame ¿Por qué A los hombres No me toman En serio? ¿Se ríen De ti ¿O qué? No No Cuando tengo Paterna relación Siempre Cochamos O lo que sea Después Se desaparecen O No llega Al acto De cochar O algo Dicen que no Tienen su tiempo Que hoy no es Para Tener relaciones Serias Y yo Tengo ganas De tener Una relación Seria Esa es mi Pregunta ¿Por qué Los hombres No me toman En serio? Porque los hombres Que agarras No andan Buscando eso Tú preguntaste ¿Verdad? Ahora ¿Qué edad tienes? 46 Ok ¿Cuántos años Tienes buscando? Año y medio No se busca Llega Sí O sea No los busco Los que llegan Llegan Y dicen ¿Sabes qué? Hoy no tengo No puedo tener Una relación Seria contigo Si gustas Nomás para Pues para Pues para pasarla bien Y ya En verdad Yo no tengo ganas De pasarla bien O sea Tengo ganas De pasarla bien Pero tengo ganas De tener Una relación Bien Sentirse Amada Querida O sea una relación Estable Exacto Una relación Estable Y al principio Me dicen Sí 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 Pero después Ya no Si no entienden ¿Qué es tu fecha De nacimiento? Agosto 275 Tres montones De cartas El medio Suerte Suerte Si tienes Sí O sea suerte Si tengo Me siguen Pero te digo Al momento De tener una relación Querer Porque yo quiero Deseo No No se defectuó Se llama karma ¿Desde cuándo La estoy pagando ¿Por qué? Mi amor No O sea Acuérdate Lo que hiciste Acuérdate Con quien jugaste Acuérdate A quien le mentiste Acuérdate Con quien no fuiste Honesta Hablando de relaciones Entonces El karma Nos cobra En la medida Y en la forma Del error Que cometimos Ok Entonces Creo que está Suficientemente madura Para que ya Te haya caído El 20 ¿De cuándo Y por qué? Ok ¿Verdad? Ahora Dice Dice Según mis cartas Sí Que hace Cuatro años No año y medio Tienes Cuatro años Sí Con esta monserga Ok Entonces Tienes razón ¿Qué pasó? Quisiste Llevar un juego Que te salió mal No sé Cuál sería ese juego Mi amor Ok Ok El tiempo Karmático Así como llega Porque hay gente Que dice Tarda el karma En llegar También tarda Para salir ¿Qué tanto tiempo? No sé Mi amor Porque no sé Cuando te empezó Pero una cosa Sí te digo Tu suerte está bien El karma Es el que no deja Que se estabilice algo Cuando más Tendida Crees que ya lo tienes Exacto 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 Por eso se le dice Efecto karmático Ok Entonces Trata de hacer Un poquito De memoria A quien le fallaste Ok 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 Muchas gracias Que tengas buen día Mi amor El karma Me cobró factura ¿Viste? Entonces Yo creo Y fíjate No creo Casi Es seguido Cuando alguien Pregunta Wey ¿Por qué no me ha ido Bien en esto? Y más en el tema Del amor Pum Lo primero que te marca Karma Entonces Si tú sabes Si tú sabes Que has hecho algo mal Tarde que temprano Lo vamos a pagar Todos wey Yo Tú Aquella Nosotros Ustedes Vosotros Todos vamos a pagar eso Entonces A la gente se le olvida el karma Y entonces quiere jugar A la brujería Quiere jugar al Me están haciendo daño Me están haciendo esto Y no Nosotros somos LGBTYZ Radio Esotérica Musical Jessica en vivo La viva de la radio Escucha todos los sábados El show de la pepa peluda Si El show de la pepa peluda Leyendas urbanas Experiencias paranormales Mitos Creencias nahuales Y mucho más Desvélate con nosotros Todos los sábados De 8 a 10 de la noche Con la pepa peluda La pepa peluda Bueno Hola 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 Bien ¿Y tú? Yo tengo una pregunta Yo sé Nadie me habla Por otra cosa Quiero saber Si alguien ha hecho algo En contra De mi familia Uy no Me quedan 40 minutos ¿Tú crees que acaben de checarte A toda la familia? Bueno En principio Sería para mí Mi esposo pues Ah De a dos Bueno Para mí ¿Por qué? Ah Por muchas cosas que han pasado Y Solo quiero saber Si realmente Han hecho algo O Como dice mi esposo La gente No hay en qué entretenerse Y solo habla por hablar ¿Pero por qué te tendrían que hacer daño? Pues eso es lo que no sé ¿Por qué? No Pues entonces ¿De dónde sacaste? Que te están haciendo algo Por unos comentarios Que escuché Específicamente De 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 un hermano De mi esposo Entonces J Balvin Se tiene que cuidar Porque el Nodal dijo Que los aviones Se caen Y los accidentes Pasan Entonces J Balvin Debe de decir Por ese comentario Que oyó Que tiene que tener cuidado A que se le caiga el avión Y ahora J Balvin Va a ir a preguntarle A todo el mundo ¿Se me irá a caer el avión? ¿O me lo van a tumbar? No No Precisamente eso Sí Cariño Exactamente Porque Yo le vi un mensaje Que él Mi cuñado envió Diciéndome Que a mí Y a una Concuña mía Pues Ella nos había mandado A hacer cosas Está bueno Dios lo bendiga Mira Te voy a arreglar Tu pedo En tres ¿Quieres oírlo? Sí Fácil ¿A qué se dedica Tu cuñado? A trabajar En la construcción Ok ¿Tú crees Que tu cuñado Tenga Entre 15 Y 30 mil dólares Para hacerles un mal A ti A la otra persona? ¿Tú crees Que él se vaya A gastar ese dinero? Porque la brujería Cuesta Comadre Y cuesta Un chingo De dinero Cuando tú Le quieres hacer De veras algo A alguien Te cuesta Un chingo De dinero Entrar A una yerbería Comprar Una vela Aléjate Eh Muerte A mi enemigo Eso no funciona Una vela Dos perfumitos Y todas las puterías Que ven En el TikTok No funciona Si así fuera Güey Toda la gente Estaría Pa' la verga La brujería La verdadera brujería Cuesta Mucho dinero ¿Crees Que valga la pena Gastarse tanto en ti? No creo Que valga la pena Mi amor Viste como te contesté Entonces Dejemos de culpar A la brujería Por las cosas Que nos están saliendo mal Y seamos responsables Ante errores Y malas decisiones Que tomamos Pero es más fácil Acusar a la gente Que me embrujó A decir Güey Estoy gastando más De lo que debo Güey No me cayó el hocico Por eso estoy peleando Con mi esposo Güey Es que últimamente Se me descompone el carro Sí Pero es que como no le das Mantenimiento Hasta que no truena Güey Se me chingó la lavadora Sí Pero ya tenía Rato sonando ¿Estás familiarizada con lo que te digo Sí? Sí Gracias Ahí está Ahí está Su brujería Quieren Gastar Gasten Tengo casi 38 años Haciendo esto Haciendo esto Y contados con los dedos De esta mano Y me sobran dedos De los que están Embrujados Entonces ¿Por qué juegan Estoy embrujados? No se crean tan importantes No se crean ¿Tú crees que en serio Poniendo tres clavos de olor En un limón Güey Con tantita sal Ya salaste a tu enemigo No mames Ya estuviéramos salados Todos Güey Sean coherentes No inocentes Entonces Hay gente que se fanatiza Tanto en este tema Que lo único que gana Es estafa Ahora Olvídate de la estafa Ponle que le dices a alguien No pues sí Sí te están Sí te están haciendo algo Ah gracias En serio Entonces ¿Para qué preguntabas Si no te ibas a curar? No ibas a hacer algo Para lo mismo ¿Cuántas de las personas Que me están escuchando Que alguien le dijo Te embrujaron Ha hecho algo? Nadie Es que a mí hace tiempo Hiciste algo No Entonces ¿Para qué preguntan Por algo Que de entrada No creen Pero en tercera Ponen en duda? ¿Verdad? Muchas de las cosas Y otra vez ¿Qué nos pasan? Son Porque la cagamos Nosotros Pero andamos buscando Porque andamos buscando ¿A quién? A quien Nos haga Partícipes De ¿Cómo te diré? Para poder culpar A las personas Por lo que me pasa No 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 se trata De culpar Se trata De aceptar De aceptar Mi responsabilidad En lo que La he regado Nada más Ahora Si tú andas Buscando ¿Quién? Vete al TikTok Aquí no Norma Chávez Ay ya Siéntate Por favor Ahí la otra También he estado Viendo ahí Cada mamarracho Diciendo cosas De otras personas Y ya te lo vas a creer Ya te di un ejemplo Nodal le dijo A J Balvin Los aviones Se caen We Accidentes Pasan O sea Por favor Viste No sean tontos No jueguen a eso Ahora Quieren tonterías Aquí no va a haber Aquí no va a haber Ahora Es que esta No Ahora tú We Entonces Si la Panini Le hizo brujería Pues todas las pendejas Que han engañado Las embrujaron No sean idiotas Pónganse pilas Por favor ¿Qué edad tenemos? ¿A qué siglo Vamos a llegar Con esta estupidez? ¿Tú crees Que si lo de esta muchacha Habiera sido brujería No se lo hubieran quitado We Sean mamones Ahora los cánceres Son Brujería Ya está el mejor ejemplo El muerto al pozo Y el vivo al gozo El vato se quedó Con su vieja Y ya ¿Ahora qué? Entonces A la princesa Diana Camila Parker También le hizo brujería O sea Por favor Déjense de Mamarrachadas En mi canal No Si no les gusta Ahí está la puerta Adiós Adiós Bueno Hola Hola ¿Cómo estás? Pues cagando gente Tú sigues Dime En serio Pendeja Yo sé Digo Oye Y aunque no traigas maleta No ocupas maleta Yo te regalo el boleto ¿Qué va a ser tu pregunta Mi amor? Yo sí Yo tengo muchas dudas Yo no sé Estos celos Me hacen daño Me enloquecen Ya sé Ya sé Ya no sé Si no están seguras Del vato Pues déjelo Pues ya no sé Si llorar de De Alegría O de qué Pues también De pendejo Se llora Ya sé Y eso es lo que me sobra ¿Qué? ¿Pendejos? Sí Cuatro ¿Y luego? No sé Dime ¿Qué ves? ¿Yo qué chingados veo? Te estoy viendo Parada en la puerta De un autobús Nomás parte Una patadita Y subirte Y sí Es la que me hace falta Entonces ¿Qué va a ser tu pregunta? Ay Diosito ¿Cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? No sé Por una pregunta Por ahí empieza ¿Cuántos hijos Tiene mi esposo? ¿Eh? Quiero saber ¿Cuántos hijos Tiene mi esposo? Ah chingo Eso pregúntaselo a él Wey No a mí No 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 Ni él sabe ¿Cómo ves? Tan estúpida Yo sé O sea No sé ¿Qué crees? Ya o me voy Bueno No Ok Mejor Mejor No nos sentamos Y vemos El por qué Te cae en la punta De la verija La familia de él ¿Por qué mejor No nos sentamos Y hablamos De que te advirtieron De esto? Pero tú querías al vato Estás ahora Pues sí Yo no sé ¿Verdad? Entonces ¿Quién Llegó a la olla Del pozole Metió la cuchara Agarró un plato Y se lo sirvió? Fui yo Entonces Cómase su pozolito Y no esté chingando Doña Se lo advirtieron Se lo dijeron Pero no Es les diferente Yo lo voy a cambiar La gente le tiene envidia No nos quieren ver felices ¿Verdad? Pues sí Ah Sí Pero es más fácil Déjame buscar una encuesta Y le hablo al Joto De la Jessica A ver cuántos hijos Tiene mi marido Para hacerme la víctima Ante el mundo Y no decirle al mundo Lo pendeja que fui Porque desde un principio Me lo advirtieron Sí Gracias Está rico su pozole Acuérdese ¿Quién fue a la olla? ¿Quién agarró el plato? Cogió el cucharón Se lo sirvió Y hasta limoncito Le exprimió Entonces no se queje señora Si realmente no está a gusto Con ese cabrón Déjelo Y vea Fracasó Le salió cierto La predicción De la bruja más grande Llamada mamá en su casa Le salió clarita Pero no Ese hombre Va a ser para mí Cómese la cachetona Ande no ¿Quieres más? Ah Pero vamos a ver Si es cierto Que la Jessica sabe Necesito una amiga El programa donde te escucha la diva de la radio Jessica en vivo Te ayuda a entender los problemas Por lo que pasa Confesiones sin límites ni filtros Cuéntale tu más íntimo secreto a Jessica Ella te entenderá en ese momento más duro de tu vida Llama 913-406-8659 Llévalos totalmente en vivo Recuerda Nunca estuvo más oscuro Que cuando iba a amanecer Mi amor ¿Verdad? Pues quieren jugar A ver No que muy bruja No que tú sabes Andele cabrona Le dio tos mija No Ay no Si ya saben cómo soy ¿Para qué vienen a la casa? ¿Para qué se meten? ¿Verdad? Ande Pero quería un pinche balazo así En el cerebro Así aquí en el medio de la frente Por favor Seamos maduros Aló Aló Espérame tantito Dice esta señora Ahí en su comentario Que para saber de alguien Si va a llegar O va a regresar Pues nomás asegúrate En qué línea de autobuses O en qué avión viene Mi amor Ahí te dice Si llega O a qué hora sale el avión Ahora sí mi amor Este ¿Cómo estás? Bien gracias ¿Cómo? Mucho gusto Bien gracias Mucho gusto Bien gracias Mucho gusto ¿De dónde eres tú originaria? Ecuador Ecuador ¿Cuánto tienes viendo el show? Poco Muy poco ¿Qué es poco para ti? Definamos poco Como tal vez Más de un mes Más de un mes En cierta manera Y siendo honesta Te puedo caer gorda ¿Verdad? No Dije Sé que me he dudado Muchísimo Pero escucha En cierta manera Puede que te caiga gorda ¿Cierto? ¿Por qué? No Porque a veces Nos dicen cosas Que no queremos escuchar Y ahorita Alguien te dejó La silla caliente ¿Veas? Yo sé Ah bueno Pero Antes de que tú digas Una sola palabra ¿Qué es? Una sola palabra Hoy me viene esto Que te voy a decir Y ya de ahí Tú dirás ¿Qué? ¿Cuándo va a ser el día Que dejes de quejarte? ¿Cuándo va a ser el día Que dejes de andar Llorando por el pinche mundo Todo lo que te pase? ¿Te suena familiar? Sí ¿Te suena también familiar El que has dicho Que tú no crees en amigas Que tú no tienes amigas ¿Te suena también familiar El que últimamente No puedes dormir bien Así es ¿Te suena también familiar? ¿Te suena también familiar? Que desde que tienes uso ¿De dónde saqué yo todo eso? Pero ahora espérame Ahora espérame Ahora espérame Sí Muchas gracias por llamarme Antes de ponerle el último mensaje Le pedí a un santito mío Que por favor Que me marcara Y creo que me hizo el milagro Gracias por Por llamarme Sabes que ya tienes Pero harto el pinche santo Que hasta dijo el santo La verga Deja que sí le hable a la Jessica Yo creo que sí Te voy a decir otra Hay dos mil ochocientos mensajes Hay dos mil ochocientos mensajes Y agarré el turno Mil gracias Mil gracias De verdad Cuando ya te dije Todo esto ¿Cuál sería la pregunta entonces? Si acabo de contestar Bienvenida al mundo mamacita Bienvenida a la vida La vida no es Chingona con todos Y quien dice que la tiene chingona Es porque se la inventa Porque todos sufrimos Y a todos nos sufrimos Una cosa que me gusta De las transmisiones De las cartas Es esto Entramos riendo Después empezamos llorando Si me entiendes Es un Es un arco iris de emociones Yo no te quiero lastimar Con lo que te voy a decir Pero también estás atravesando La ingratitud de un hijo Muy cabrona Yo creo que es toda mi familia Porque me siento En este momento Me siento tan Tan vacía Me siento Como que estoy en el filo De un precipicio Me ha pasado Me ha pasado muchas malas ideas Con la cabeza Lo sé Pero es uno Tan cobarde Que nomás lo piensa Y no lo hace Si Verdad Entonces mi amor Entonces mi amor En esta montaña rusa En la que todos nos subimos Déjame decirte Jesús de Nazaret Le fue peor que a ti Y ese es el problema Que estás enojada Hasta con Dios Porque no puedes entender Por qué todo te tiene Que pasar a ti Hablas de tu santito Pero Pero El santo es como tu esposo Días contenta con el santo Y Días bien emputada Con el santo Así es El problema no es Dios Y los santos El problema eres tú Si te quejaras menos Y actuaras más La cosa fuera diferente Mi amor Pero prefieres Que te lastimen A lastimar Prefieres callarte Que hablar Y prefieres No alegar Terminando aceptando Así no se puede vida Si tu destino Es estar sola Pues quédate sola Mami ¿Por qué aferrarnos A lo que no quiere Estar con nosotros? ¿Por qué no te reconcilias Con Dios Y te quedas con Él? Digo Yo la paso con madre Con Él Y mira que le Diosito Ay Me sale putería O aquello Voy allá Diosito Me cuida Dios Dios No es Ese ángel Que nos pintan Donde si hacemos algo mal Dios nos va a castigar A Dios también le encanta el pedo A Diosito A Diosito también Le gusta vernos felices Creo Que Dios ama más a sus hijos Cuando se presentan tal como son Que cuando quieren jugar a los hipócritas Como toda la gente que te ha rodeado ¿Descansaste mi amor? Creo que sé ¿Crees que te puedas hacer Esa purga? Todo lo siento Intento Pero Pero Cuiteas Mira Soy muy Muy cobarde Para No Para hacer las cosas Jesús dijo Padre ¿Por qué me has abandonado? Así como estás Por ahí Pero también dijo Hágase Señor Tu voluntad En tus manos Encomiendo mi alma Porque estoy viendo la muerte Eminentemente ¿Verdad? ¿Qué tienes que hacer tú? Lo mismo Hágase Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Si Tu deseo es que yo esté sola Me quedaré sola Si tu deseo es Que yo no tenga amigos Pues no hay amigos Y si tu deseo es Que ya no esté al lado de un hombre Que no se lo merece Pues para adelante Pero no te aferres A lo que obviamente estás viendo Que solo camina porque tú lo jalas Porque no te ayudan Es muy pesada la pinche carga Y antes de que avientes el grito Señor ¿Por qué me has castigado? Dios no está castigándote Tú te castigas sola Tú estás atrapada En tus dudas En tus fracasos En tus desaciertos Pero te quedaste atrapada A salir de ahí Mi amor ¿Cómo ves? Yo te garantizo Que si entiendes bien Todo lo que te dije En 72 horas Te va a llegar una paz Y una tranquilidad Que no te la vas a creer Y vas a entender Por qué la gente a veces dice Bañémonos de mantequilla Para que todo se nos resbale Y luego te van a decir Pinche vieja Le vale madre todo Así es Porque llega uno En el punto En que al descaro Lo confunden Con Dignidad No te dicen digna Te dicen descarada ¿Algo más? Ok Vamos a hacer algo Tú y yo Que hoy sea el último día Que lloro Que hoy sea el último día En el que estoy Remputada Con toda la gente Ok Ok Coge una almohada Muérdela Patela Haz lo que quieras Cuando ya hayas sacado Toda esa ira Prende una veladora De cualquier aroma Mamacita linda Ok Inhala y exhala ¿Qué quiere decir eso? Respirar Claro Primero un baño Para que toda la mierda Que sacaste de tu cuerpo Se vaya con el agua Créeme Que si haces Como te estoy diciendo Setenta y dos horas Y va a llegar Una tranquilidad Tan chingona A tu vida Que me lo vas a agradecer Siempre Ok Ya no pelees Ya no discutas Ríndete Pero ante Dios Y vas a ver Un panorama Diferente Del que has estado Viendo Los últimos Seis años Pinche bruja ¿Verdad? Yo sé Mi amor Tardo Pero encuentro A quien de veras Me necesita Muchas gracias Entre tanto mensaje Yo sé que me voy a encontrar A alguien Que de veras Sí como tú Lo va a agradecer Que de veras Sí como tú Va a decir Huevos La vida es más bonita De lo que yo creía Muchas gracias Por contestarme Gracias a ti Por no perder la fe Mi amor Porque A lo mejor Si fue el santito A lo mejor Si fue Alguien fue Para que oyeras Todo esto Así toda chillona Y mocosa Vete a buscar la vela Más Y que empiece La putería Que empiece La diarrea Para echar fuera De mi cuerpo Todo lo que traigo Porque ya mañana No voy a volver Ni siquiera A mencionar Una de las cosas Que hoy Grite Ok Muchísimas gracias Buenas tardes Belleza Muchísimas gracias Sí Y que yo soy Por la ventaja Me ayudó muchísimo No yo sé que sí Vas a ver Hazlo Y eso no es brujería Eso se llama Reconciliación Con Dios Ok Ándele Quieres más Ocicón Ahora Tienes comprobado Por qué Pido una pregunta Porque si yo me suelto Mira como las dejo Por eso una pregunta Me limita Y me detiene A lo que la persona Nomás quiere saber Y si lo que quiere saber Es una pendejada La mando allá Contestado Ya te quedó claro ¿Te gustó Gabrielita? Te tragaste Tus palabras Te la comiste Porque si no quieres Ahí tengo más Para ti Y para toda la gente Que nomás entra A hablar burradas Tiemblen brujas chafas Y estafadoras Jessica Escucha radio esotérica musical Jessica en vivo 69.9 FM La diva de la radio ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres dejar la depresión Por el sobrepeso? ¿No te gusta hacer ejercicio? ¿No quieres dietas? Entonces Toma los chochos de Jessica Receta única De carga de hierbas Y especias Que te harán perder peso Gradualmente Vamos Trata los chochos de Jessica Resultados garantizados En tres meses o menos Gracias Nos escuchamos En la próxima transmisión Del show de Jessica En vivo al mediodía